¿Qué cosa es la corona franciscana? Paz y bien, peregrinos de María, yo soy un peregrino gris. Más para aquellos que no me conocen y para vos que me conocés, sigo siendo el mismo peregrino gris. Bueno, estaba yo acá respondiendo los mails de ustedes, los mensajes y todo eso, porque siempre a la mañana me gusta hacer eso, o si no, lo dejo para la tarde noche, pero a la tarde noche estoy medio dormido y muchas veces respondo cualquier cosa, así que ya les pido perdón. Bueno, entre tantos mensajitos que me envía, había una pregunta de Arturo Hernández Garrido que me dice, pase bien, fray, oye, una pregunta, ¿ustedes usan la corona franciscana? Entonces yo ya le respondí, pero dije, ¿por qué no hacer un pequeño video? Ya que se viene la cuaresma, para invitarlos a ustedes a rezar la corona franciscana. ¿Qué cosa es la corona franciscana? La corona franciscana es esto, que va puesta en el hábito, es parte del hábito franciscano. Yo particularmente lo uso en los momentos de fiestas, tanto de María como en la fiesta franciscana. Hay otros que lo usan todo el tiempo y hay otros que no lo usan nunca, porque te vivís enganchando y que está hecha de cuerda, entonces es medio difícil que se rompa. La primera corona que tuve la hice yo en el noviciado, todos los novicios la hemos hecho, y era con estos alambrecitos, que me acuerdo que la primera vez que subo al autobús se me engancha en uno de los asientos del autobús lleno. Imagínate, volaron todas las perlas para todos lados, no me iba a poner a juntar perlita por perlita, porque me mataban. Entonces, imagínate entre la gente, permiso, permiso, no. Volaron para todas partes, me quedé con 10 decenas, no sé cuántas, 10 decenas, digo, me quedé con una parte nomás del rosario. Por eso solamente la uso muchas veces para esos momentos especiales. ¿Qué es la corona franciscana? Nosotros sabemos que San Francisco tenía un amor muy grande hacia la Virgen María, porque gracias a su sí, gracias a ella, Jesús se hizo uno nuestro, se hizo hermano nuestro, vino a formar parte de esta humanidad. Entonces el franciscano ama profundamente a nuestra madre María. Y nosotros tenemos esta tradición de la corona franciscana, que son las siete alegrías de Jesús y María. Es decir, que en vez de rezar cinco misterios, rezamos siete misterios. No está dividido en misterio glorioso, misterio doloroso, sino que son siete alegrías. Así que en cualquier día vos podés rezar esos siete misterios. ¿Cómo se hace? Como el rosario, empieza con la invocación, todo eso, nombras el primer misterio y rezas un Padre Nuestro, las diez Avemarías, en gloria, y después podés hacer una oración a la Virgen María. ¿Cuáles son estos misterios? Yo ahora te los voy a nombrar igualmente abajo en la cajita de comentarios. Te voy a dejar el link donde vos podés tomar estos misterios y las meditaciones que vienen con cada una de ellas. El primer misterio ciertamente es el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. El segundo misterio es la visita de María a su prima Isabel. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús. El cuarto misterio es la visita de los reyes magos al niño Jesús en Belén. El quinto misterio es cuando José y María encontraron a Jesús, que después que se había perdido en el templo, bueno, el encuentro con Jesús cuando José y María encontraron a Jesús. Se me lengua la trama, no sé qué me está pasando. Bueno, sexto misterio, cuando Jesús resucita. Y el último misterio es la asunción y la coronación de la Virgen María en los cielos. Una vez que terminas eso, podés rezar las letanías, después podés rezar o el salve Regina o el saludo de la Virgen María que hace San Francisco, que también está abajo en el link. Y bueno, eso sería todo. Entonces, ¿por qué no, ya que se viene la cuaresma, en este tiempo invitarlos o proponerles de rezar también la corona franciscana? Nosotros en comunidad, digamos, en este convento la rezamos los lunes, ¿no? Hay otros conventos que la rezan siempre o qué sé yo, o de forma individual. Es muy lindo meditar la alegría de Jesús y de María. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale ciertamente un like bendecido. Compartilo con tus amigos, con tu fraternidad, con tus hermanos de fraternidad. Deja algún comentario, si querés, sobre este tema, si conocías o no esta tradición franciscana, la corona franciscana. Yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien. Y a rezar la corona franciscana. ¿Por qué no? También. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!